¡Es oficial! ¡Comienza el declive de la América! ¡Ha dejado de ser el más poderoso de México! Por fin ha llegado el punto de quiebre para que la América deje de ser para siempre el club más poderoso, el mandamás y el número uno del fútbol mexicano. El América y el Estadio Azteca ingresarán a la Bolsa Mexicana de Valores en el segundo semestre del 2023. ¿Y esto qué significa? Pues que ya no pueden pagar los gastos por sí solos y necesitan inversionistas. Y no critico la decisión. De hecho, me parece la más acertada por parte de la cúpula americanista. Buscar inversores para la remodelación del estadio de cara a la Copa del Mundo del 2026 y también darle un poco de oxígeno a las finanzas del club. Porque de lo contrario, no pueden seguir sosteniéndose como lo que han hecho en los últimos 50 años. Y eso es precisamente a lo que me refiero con lo del punto de quiebre. No exageres, güey. Solo necesitamos un poquito más de flujo. No estamos tan abrolados. Ay, ya me dio hambre otra vez. ¿Qué dices? ¿Vamos a los tacos y tú invitas? Te doy ese privilegio, mi querido hermano Águila. Es que era impensado que el club más arrogante de México y uno de los más fuertes económicamente de toda Latinoamérica necesitara la ayuda de inversores para poder sustentar sus proyectos y su éxito deportivo y administrativo. ¿Para qué? Si siempre tuvo Televisa, ¿verdad? El problema es que Televisa, así como mi vieja mula, ya no es lo que era, ya no es lo que era. Por eso han comenzado a buscar estas alternativas externas al grupo para rescatar su economía que se está cayendo a pedazos. ¿No traerás cinco varos, hijo? Es que se me olvidó la cartera y... Ya sabes, de tantos negocios e inversiones que tengo, a veces le dejo las cosas. ¿No te ha pasado? Hasta las llaves de mi convertible se me olvidaron. Por eso necesito unos cinco pesitos para el metro. Ya sé. ¡Qué hermoso! El ego, prepotencia y aires de superioridad que por décadas tuvo el americanismo y la empresa a la cual pertenece, hoy se han esfumado. Hoy han tenido que salir a la bolsa y pedir apoyo de inversión externa para que por medio de acciones, a partir del segundo semestre de este año, poner a la venta pedacitos del club y del propio Estadio Azteca. La emisión de acciones es un acto desesperado que obedece a lo que ya todo mundo sabemos y hemos estado diciendo en los últimos meses. Televisa se está cayendo a pedazos. El América y el Estadio Azteca evidentemente son un daño colateral gigante en el desplome de la empresa que ya no ve ni mi abuelita, ¿eh? Bueno, la verdad es que mi abuelita sí lo sigue viendo. Lo que es, es. Pero bueno, el caso es que el América va a copiar el modelo de capitalización de otros grandes clubes que han salido a la bolsa de valores como la Juventus, el Olympia de la EU, el Ajax, Benfica, Borussia Dortmund, el Manchester United y entre otros, para así estabilizar sus finanzas y competir de la mejor forma posible en sus respectivas ligas. Y quizá en las cosas terminen resultándole al América, no digo que no. Y francamente, por lo importante que es para el fútbol mexicano, deseo que así sea. Aunque no sea americanista yo, ¿eh? Para que ni empiecen. Pero eso no significa que el legado e historia del AME ya habría pegado un volantazo imborrable. Pero pase lo que pase, la era de esas águilas imbomables y soberbias que volaron por tantos años sobre la Liga MX con impunidad, con favoritismo, con las nóminas más caras, con los mejores extranjeros, con las más grandes figuras, con la empresa que lo controlaba todo, con la televisión dándole todos los reflectores, con los brillos del canal de las estrellas y con toda la parafernalia mercadológica y publicitaria habida y por haber a su merced. Ese periodo ha terminado. ¡Oh! El declive del América ha comenzado. La personalidad del más grande y arrogante ha sido quebrada. Hoy ya no piden a la gente que los odien más. Hoy piden que por favor les compres acciones porque ya nadie ve sus novelas. Ya no me odien más. Mejor apóyenme más. ¡Llévele, llévele sus acciones! ¡Vara, vara, las acciones del AME! ¡No se queden sin la suya, mi hermano Águila! ¡Pásele güerito! ¡Pásele damita! ¡Acá está lo mejor! ¡Lo mero bueno! ¡Invierta para el niño! ¡Para la niña! ¡Bacalado joven!